Música Sobre mis sienes brillan escarchas que deje el tiempo Y de la vida tendré un montón de conocimientos Y te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Pues me sobra valor Y te confieso ahora que sabré hacer de ti La gran señora Sé Que junto a mí eres muy joven Sé Que en realidad ya soy más viejo Pero te puedo amar Pero te puedo amar Cuando tú quieras Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo leal y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Porque aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Porque aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Mi corazón puede ser muy alegre, muy triste, amoroso y gentil Sabe querer y por tanto querer perdonó tus ofensas, tu mal Pero no pude entender que le dieras traición a cambio de tu amor Y por eso te cambio por otro corazón que siente como él Ay, 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 ay Mi corazón no es de piedra ni madera Sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera Siente y padece igualito que cualquiera Ay, 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 ay Mi corazón no es de piedra ni madera Sabe querer y olvidar a su manera Que mi corazón no es de piedra ni madera Siente y padece igualito que cualquiera Es muy cierto que te quería Es muy cierto que te adoraba Es muy cierto que te adoraba Pero tú mataste toda mi alegría También te llevaste toda mi esperanza Pero tú mataste toda mi alegría También te llevaste toda mi esperanza Y yo te daba mi amor Y tú me dabas traición Y yo te daba mi amor Y tú me dabas traición Ya no hay un tiempo en mi corazón Aquel amor ya tú lo mataste Mejor que pienses en regresarte Porque yo pago amor con amor Mejor que pienses en regresarte Porque yo pago amor con amor Ahí por eso Amor con amor yo pago Amor con amor yo pago Amor con amor yo pago Y tú me pagaste con traición Amor con amor yo pago Amor con amor yo pago Amor con amor yo pago Y tú me pagaste con traición Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Si lo reconozco yo perdí creyendo en ti Quise retenerte con mi amor que tonto fui Yo con tus promesas construí para los dos Este mundo bueno que sin ti debo morir Me pregunto por qué no te olvido si no me valoras Si en tu cuerpo fui solo un momento amor de unas horas Todavía yo duermo pensando por qué te demoras Si en tu cuerpo fui solo un momento amor de unas horas Un momento, unas horas y fui tan feliz Un momento, unas horas y fui tan feliz